Las puertas, que sepan cómo trabajamos y ojalá que cuando se puedan ir de acá nos ayuden a seguir concientizando sobre autismo. Unas breves palabras. Realmente para nosotros es algo nuevo esto, nunca nos subimos al escenario, nuestros compañeros están como con mucha expectativa y nosotros creo que acá el propósito fundamental es que lo hacemos de corazón, con mucho cariño para ustedes, para que conozcan a Recrear. Así que bueno, espero que disfruten de esta noche y nuevamente muchísimas gracias.